¿Qué onda carnales? ¿Qué onda carnalitas? ¿Qué onda cabronas? ¿Qué onda cabrones? Acá estamos y les prometí que siempre que pueda iba a empezar a reaccionar a los partidos de México. Recién acaba de terminar Argentina, Brasil recién, recién, recién terminó. Ganó Argentina en un partido complicadísimo por las eliminatorias sudamericanas. Y ahora México-Hondura, vamos a ver qué pasa, vamos a apoyar a México obviamente porque lo prometí y porque acá estoy para ver el primer tiempo de este partidazo que se viene. Así que vamos a disfrutarlo juntos, dale. Vamos, vamos, vamos México carajo. Vamos México carajo, vamos México carajo. Ahí está, palo. Uy la puta madre. Por Dios. ¿Cómo mierda no entró esa pelota? Mirá vos, me pegó. Mirá vos. Vamos México. Vamos México. Vamos México para adelante, dale que tiene que entrar. Ahí está. Penal. Eh, penal. 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 Lo toca. No. Cerquita del penal estuvo, eh. Cerquita. No, cerquita, cerquita. Vamos, vamos, vamos. Vamos la defensa México, vamos la defensa. Dale, deja tirarlo. Vamos, vamos, vamos México. Uy, atajó el arquero. Bien, bien. Bien, bien, bien el arquero, viene el arquero. Vamos México carajo, vamos, vamos. Hay que hacer los goles. Ah, bajá lo que se va, bajá lo que se va. Ay, qué suerte que tuvo México. Uy, qué suerte que tuvieron. Ay, menos mal. Menos mal. Vamos México, carajo, no puede ser. Media hora de partido, vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Ahí está. Ay, se la tocó justo. 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 Por Dios. Cómo mierda no entran las pelotas. Dale, dale, dale. Pegale, pegale, pegale nomás. Tíralo, ahí está, tíralo. Tíralo, tíralo, tíralo. Está, 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 está. Ay, cabecido mal. ¿Por qué no entran? ¿Por qué no entran? ¿Por qué no entran las pelotas? No se entiende. ¿Por qué no entran? ay dios sacala sacala papá sacala 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 de ahí sacala rápido como te van a comer así la espalda tenés que sacarla dale ahí está ahora sí, tiralo falta papá fue cobrá, sacala amarilla tenés que sacar amarilla bien era amarilla era amarilla vamos, vamos, vamos vamos México que hay que meter dos hay que meter dos vamos que está en la puerta de final vamos, vamos al arco, al arco pegá el arco gol gol vamos México ahora sí, carajo vamos, gol vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos para adelante vamos para adelante vamos para adelante vamos carajo vamos carajo eso vamos, vamos para adelante todo a buscar la pelota en el medio de la cancha dale bien, bien, bien bien, así vamos, vamos vamos agarra la pelota dale, dale, dale hay que seguir jugando bueno, bueno buen tiro libre buen tiro libre bueno gente primer tiempo primer tiempo ay se comieron ahí ay ya tendrían que haber metido los dos goles lo que pasa es que tuvieron dos jugadas Honduras tuvo dos jugadas que no fueron gol de casualidad hay que estar atento en la defensa porque si no puede meter algún gol Honduras vamos a meternos en el segundo tiempo de este partido vamos México todavía están en cuartos de final así que vamos que hay que meter un golcito más por lo menos para empatar y ya para después meterle para adelante con todo vamos, vamos México, carajo dale buena pelota buena pelota dale, dale tiralo ahí está pega Rigón no la puta madre que te reparío no como no entró esa pelota no vamos 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 ahí está Dios santo Dios que mala suerte que tiene la pelota que sacó no no la pelota que acaba de sacar el arquero de México impresionante 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 la pelota que acaba de sacar el arquero de México impresionante wow que atajada vamos carajo dale salió mal arquero dale no te podés comer ese gol no te podés comer ese gol estás solo el arquero salió hace cualquier cosa dios santo dios santo solo cabeceaste vamos 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 dale ahí está ahí está ahí está no no puede ser no se pueden comer esos goles no se pueden comer esos goles como te pudiste comer ese gol como te comés ese gol solo era solo era 2 a 6 vamos vamos se levantaron la cabeza dale 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 cuantan 4 dale dale ahí está pégale pégale al arco no puede ser pégale al arco fuerte pégale fuerte al arco dale tiralo 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 dios santo qué mala leche que tienen mirá vos cómo no eh vamos dale 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 ahí está pégale fuerte ahí está ahí está gol no 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 puede ser cómo no entró esa pelota cómo no va a entrar no dale pa' delante dale dale ahí está ahora sí el arquero la puncha de la lora dale seguí que gana el arco dale pero la puta madre dale 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 pa' delante dale pa' delante todo México servicio atención ahí está no 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 puede ser cómo tienen tanta mala suerte dale ahí está pegar al arco dale dale la última la última dale 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 vamos ay la puta madre que lo parió dale dale pegale gool 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 vamos 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 claro que sí claro que sí se lo merecían se lo merecían mexicanos se lo merecían vamos carajo bien México bien 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 vamos minuto minuto 101 minuto 101 chabón no 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 qué manera de sufrir qué manera de sufrir cómo se puede sufrir tanto sufro sufro más que con la selección argentina por Dios por Dios qué manera de sufrir ay Dios marquen marquen dale ahí está dale para adelante liquidaron el tiempo extra dale seguí seguí roja 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 expulsado afuera 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 vamos 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 carajo vamos carajo no terrible patada de atrás terrible no se lesionó de pedo mirá las patadas que le da a un animal un animal un animal por favor vamos 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 los penales primer partido que hago y hay penales no te lo puedo creer vamos gol gol vamos mexico 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 primer partido que reacciona y hay penales hondura vamos 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 bien ahí hasta gol arquero vamos 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 gol de mexico gol de mexico vamos vamos mexico carajo que lo parió chino chino como va a patear así despacito rompen el arco chino huerto no dejate de joder dejate de joder se adelantó nuevo se adelantó nuevo vamos chino pegale fuerte gol gol ahora si tenía que ser gol vamos 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 ataje afuera afuera mi primera reacción me clasificó mexico mi primera reacción me clasificó mexico les traje suerte les traje suerte creo yo les traje suerte vamos clasificó mexico con kaká vamos por penales 4 a 2 vamos carajo bien mexico bien mexico partidazo emocionante partidazo les traje suerte me parece primera reacción te hago eh tiendas tiendas de vid un en carajo es la reacción mexico como aquí se mexico Gracias por ver el video.